Oye Yo a la manovena Que me mismo me dan pena Que yo no he pastado mi cama Yo manejo en otra ajena Yo manejo en otra ajena Sub, says l SPRU Depico, Consehelos, j이다 Esta mala maña mía Si me tienes tu llamada Esta mala maña mía Si me tienes tu llamada Que yo me cuento solito Yo manejo acompañado Yo manejo acompañado Yo manejo acompañado Esa que anda comentando Esa es una bobería Esa que anda comentando Esa es una bobería Yo no tengo mala maña Yo no siento fullería Cara y de la niña No siento fullería Suena el prodigio Suena el prodigio Suena el prodigio Suena el prodigio Música 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 O tú me respetas, o te saco el pie O tú me respetas, o te saco el pie ¡Ali! ¡Ali! ¡El Nacer! ¡Ali, Nacer! ¡Ali, Nacer!